Porque la gente de la fiscalía quiere seguir ahorita en los trabajos cuando los protocolos marcan que tienen que ser de día, sí. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora seguimos en el municipio de Irapuato. Estamos en las afueras del edificio de la subprocuraduría de la región, veo más bien, perdón, de la subfiscalía con sede en Irapuato, lo que conoce como todo el mundo como el Cerezo de Irapuato. En este momento, bueno, ustedes también están llegando familiares de personas desaparecidas. Nos han comentado, bueno, que se vienen a manifestar porque después de la búsqueda que inició el día de ayer alrededor o a las faldas de la presa del conejo, bueno, hay que seguir el día de hoy. ¿Y qué siguió este día de hoy? ¿Cuál es el tipo de encuentro? Pues porque la búsqueda se realizó con la Comisión Estatal y la Comisión Nacional en colaboración con las familias. Son las familias las que localizan las ocho fosas y los protocolos dicen que la búsqueda se tiene que realizar a luz de día para poder hacer un buen trabajo, un trabajo con calma. Las familias que estaban en la búsqueda están de acuerdo en que se realice el día de mañana y que se haga el mejor trabajo posible. Y en contra de toda la recomendación, en contra de lo que recomienda la Comisión Nacional de Búsqueda, que es experta en este tipo de temas, la decisión que toma la Fiscalía es continuar con los trabajos. Entonces, está en contra de lo que recomienda la Comisión Nacional y también está en contra de la ley general de que las víctimas tienen el derecho de participar y de saber lo que se está encontrando ahí. Ya sacaron un cuerpo, ahora no sabemos a quién sacaron y ese cuerpo se encuentra por el trabajo de las familias, no por el trabajo de la Fiscalía. ¿Cuál es el problema o cuál es la intención de estar haciendo ahora todo de inmediato cuando no se tomaron ni la molestia de acompañarnos el día de hoy a la búsqueda? Si nos hubieran acompañado, se están quejando de que se les avisó a las cuatro. A esa hora se encontró, por eso a esa hora se les avisó. Si nos hubieran acompañado desde las 10 de la mañana, hubieran estado con nosotros en el momento del hallazgo y en ese momento se ponen a trabajar. El problema no es, el problema es que aquí tienen muchas manos que las familias les están ofreciendo para poder trabajar y la Fiscalía sigue queriendo trabajar sin las familias. Ustedes lo que estaban pidiendo es que se reinicie las labores el día de mañana, ¿no? Que se hagan mañana conforme a protocolo con luz de día y con la presencia de las familias. Nosotros no queremos tomar fotos, nosotros solamente queremos documentar qué es lo que se va encontrando, lo cual es derecho de las familias que enterren el colectivo. ¿Y qué es la respuesta que les dieron la Fiscalía? No tenemos respuesta aún. La única respuesta que tenemos es que hasta ahorita ya sacaron un cuerpo de las fosas que las familias encontraron y ahora no sabemos si se pueda tratar de un familiar de las personas del colectivo. Estamos hablando de esos ocho puntos que habías comentado por la tarde. Exactamente, sí, de los ocho fosas que se comentaron ya sacaron un cuerpo de ahí y ya se sacaron diferentes restos, sacaron diferentes restos óseos, sacaron algunos dientes y ya sacaron un cuerpo de ahí. Entonces una vez más la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda incumplen con los acuerdos a los que se llegan, en este caso con los protocolos que se deben de seguir, la búsqueda debe ser en el día y no en la noche. Así es, así es. Pepe, la presencia que tienen aquí es para hablar con la gente de la Fiscalía. Queremos hablar con la persona que esté a cargo ahorita de la Fiscalía para pedirle de favor que por favor entiendan que se tienen que hacer los trabajos con protocolos y con la presencia de las familias. ¿Y qué pasó con la Comisión Estatal de Búsqueda? ¿Qué dicen? Se supone que ellos también deberían de intervenir, ¿no? Pues ellos por llamada dicen que están de nuestro lado, que piensan que también el trabajo se tiene que hacer conforme al protocolo. Sin embargo, no vemos algún otro esfuerzo como para hacer ver esa postura, más que si no fuera por llamadas telefónicas. Bueno, y si no les atienden en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Sus van a seguir aquí manifestándose? ¿Hay más gente del colectivo en la zona? No, a la gente del colectivo se le sacó por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y por parte de la Guardia Nacional, se escoltó hasta el punto de inicio y por eso de ahí del punto de inicio nos vinimos para acá, precisamente... ¿Y por qué lo sacaron? Porque ellos dijeron que la diligencia había terminado y ahora se hizo cargo la Fiscalía y la Fiscalía se queda con las fuerzas del Estado. Vamos a volver a sufrir lo mismo. Para el tamaño de fosas que nosotros estuvimos viendo que se encuentran en el lugar, no hay un cuerpo por fosa y ya están reportando un cuerpo. El problema es que ahora nos están pidiendo, les están pidiendo por llamada telefónica a las familias que les tengan confianza a las autoridades. No, los colectivos se forman porque no hay confianza en las autoridades. Las búsquedas se hacen con las familias porque no hay confianza en las autoridades y la confianza no se la van a ganar con este tipo de acciones que no son apegadas a protocolo. Tenemos una Fiscalía que parece que defiende más su ego a defender un trabajo científico. Ese es un verdadero problema porque vemos una Fiscalía que todos los días publica que hace investigación especializada y que hace investigación multidisciplinar en los casos de personas desaparecidas, pero a la hora del trabajo nos damos cuenta de que no se siguen protocolos, nos damos cuenta de que no se respetan las leyes y nos damos cuenta de que la única intención es seguir escondiendo. No sabemos si esa persona que sacaron ya vaya a ser el familiar de alguna de las personas del colectivo. Hombre, mujer, ¿no nos han dicho? No nos dijeron, no nos pasaron mayor información. Desde ahí estamos más. ¿Y si no los atienden aquí, qué va a pasar? ¿Se van a quedar o qué van a hacer, Pepe? Nos vamos a quedar aquí hasta que nos atiendan. Porque todo indica, Pepe, que no los van a atender así como son aquí. Y hay cerrazón. Entonces, ¿se van a quedar aquí toda la noche? Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario, pero si vemos que no se nos atiende aquí, pues veremos qué diligencias y qué acciones tenemos que tomar entonces para ir a Guanajuato y pues para hablar con el jefe de todos ellos. Porque pues sí nos parece muy difícil esta situación que está pasando. Van empezando las búsquedas y es para que esa colaboración que tanto nos presumen en los medios de comunicación, pues aquí se viera, ¿no? La colaboración del gobierno del estado, la fiscalía y el gobierno federal. Y que se haga un trabajo adecuado y sobre todo que se respeten los derechos de las víctimas. Es lo que más se pide. Ok, gracias. Bueno, pues ustedes ya escucharon ahí a José Gutiérrez, el titular del colectivo A tu Encuentro. ¿Qué están tratando de buscar? Bueno, con las personas encargadas de la fiscalía. Van a pasar un grupo de personas solamente. Las demás se van a quedar aquí y será pues a puerta cerrada como usualmente es. Solamente podrán ingresar dos personas, Pepe. ¿Y qué los va a recibir? La agencia que está de turno, que es con la que estamos pidiendo hablar. Sí, obviamente ahorita por la hora. Únicamente quienes están de guardia y es la que nos va a recibir y con la que vamos a intentar establecer diálogo. ¿Quién y quién entraría, Pepe? Vamos a entrar yo, una compañera del colectivo y su servidor. Perfecto. Bueno, pues ustedes ven aquí se encuentran familiares, hermanas, madres, padres afuera del Cerezo que buscan, bueno, que hacen parte de esa búsqueda que ellos mismos, el colectivo A tu Encuentro, ha solicitado a la misma autoridad en este punto de la zona de la plaza del Conejo, donde ya se ha confirmado, se ha localizado. Un cuerpo, restos óseos desde ayer y este segundo día. Son al menos ocho puntos en donde habrían excavado y serían ocho fosas, de acuerdo a lo que nos comentan. Más información en la página www.pinombajío, lo estaremos informando en un rato más después de esta reunión que tengan para ver cuál es el resultado de esto. Gracias, buenas noches.